Si la vida te da limones Hay mil recetas de limonada Yo no dudo que la receta de Beyoncé No solo no tiene que ver nada con la mía Sino que debe de estar extraordinariamente espectacular Pero muy diferente Así que va a valer la pena escuchar ambos discos Yo siento que nosotras tenemos muchas cosas en común Como dice esta cosa de resaltar el poder femenino De poner a la mujer en una posición increíble Donde tiene la capacidad de hacer lo que quiera hacer Y no solo lo que quiera hacer De alguna manera poder romper con ciertas barreras De lograr lo que quiera al mismo nivel de todos Pero más allá de eso Yo creo que hay muchas enseñanzas Más allá de similitudes De poder ver que hay una mujer Que se fija en absolutamente todos los detalles Gracias por ver el video